hola bienvenidos hoy les voy a enseñar estos lindos aretes con arito reciclado también mañana segundo domingo de mayo se celebra el día de las madres saludo a todas las mamitas especialmente a las madres tejedoras que lo pasen de lo más lindo y que dios las bendiga a todas también les invito a suscribirse darle dedito arriba y a comentar vamos con el vídeo completo materiales vamos a utilizar perlitas dos ganchos de arete un cúter encendedor crochet del número 2 tijera y lo macrave del número 12 voy a utilizar verde y amarillo y vamos a utilizar también estos aritos vamos a sacar de estos vasitos descartables estos son los medianos y este es el más grande vamos a hacer con estos medianos vamos a sacar o vamos a cortar esta parte dura del vasito del vasito vamos a cortar con cuidado y lo vamos a parejar aquí que ha salido vamos a ir parejando que quede un arito así ya está el arito para que tengan una referencia el arito mide 5 centímetros y medio de ancho ahora vamos a hacer esta florcita vamos a empezar con un nudo deslizado un nudo deslizado cogemos y vamos a hacer así cogemos y vamos a hacer así vamos a hacer punto bajo y vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer 2 cadenas 2 punto bajo 2 cadenas puntos bajos así vamos a hacer 6 para que salga su pétalo así 6 listo ya llegué he hecho 2 cadenas he hecho 2 cadenas y voy a hacer un punto deslizado aquí ahora vamos a irnos acá en el medio de las 2 cadenas vamos a hacer punto bajo un punto alto un punto alto con 3 pasadas 1 2 3 un punto alto normal un punto bajo paso aquí otra vez hago un punto bajo un punto alto normal un punto alto con 3 sacadas 1 2 3 un punto alto normal y un punto bajo así vamos a hacer hasta tener 6 pétalos listo ahora ya hice un punto deslizado aquí voy a meter mi crochet de atrás hacia adelante por en medio de este punto bajo voy a agarrar este hilito y voy a sacar hacia adentro así ahora vamos a meter otra vez por aquí vamos a agarrar el punto bajo y vamos a hacer un punto bajo vamos a hacer 4 cadenas 2 3 4 otra vez vamos a hacer vamos a meter por aquí y vamos a agarrar todo el punto bajo y vamos a hacer un punto bajo 4 cadenas listo ahora vamos a rellenar los pétalos vamos a hacer punto bajo aquí un punto alto momento puntoま 1 punto alto con tres sacadas 2 3 1 una cadena, un punto con 3 sacadas, una cadena, otro punto alto con 3 sacadas, 3, un punto alto normal y un punto bajo, otra vez, punto bajo, un punto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto con 3 sacadas, una cadena, una cadena, un punto alto, una cadena, una cadena, un punto alto normal y un punto bajo, así vamos a rellenar todos los pétalos, ahí está, están hechos ya los pétalos, ahora vamos a cortar, ahí lo vamos a dejar para esconder, ahora vamos a hacer las hojas, vamos a hacer las hojas, vamos a meter el brochet, aquí, en los puntos bajos que hemos hecho y vamos a jalar el hilo verde, ahora vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez vamos a hacer aquí, en medio de los puntos bajos, así, un punto bajo, así, un punto bajo, así, y otra vez 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, y así vamos a hacer, listo, ahora vamos a rellenar las hojas, vamos a hacer, punto bajo, punto alto, otro punto alto, vamos a hacer 3 puntos altos, una cadena, otra vez, 3 puntos altos, 3 puntos altos, y un punto bajo, así, vamos a pasar aquí con un punto bajo, punto alto, así, vamos a hacer, un punto bajo, 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, y un punto bajo, listo, ya están las hojas terminadas, ahora vamos a hacer, agarrar nuestro arito, cuento, y vamos a rellenar, y vamos a hacer un punto bajo, y vamos a hacer, con el hilo amarillo, vamos a hacer un nudo, y lo vamos a pasar, así, hacemos una cadena, ahora vamos a agarrar la flor, y vamos a pasar por aquí, por la hoja donde hicimos una cadena, ahí, vamos a coger así y vamos a hacer así y vamos a rellenar, vamos a hacer, yo voy a hacer 11 puntos bajos y de ahí otra vez voy a enganchar la hoja listo, he hecho 11 puntos bajos, otra vez voy a enganchar aquí en la cadena y voy a pasar así y así vamos a hacer todo alrededor listo, ahí está, si ustedes están haciendo con un arito más grande, tienen que calcular los puntos de aquí, cada 12 o cada 13, yo he hecho cada 11 enganchado la hojita, ahora vamos a poner, vamos a hacer una cadena y vamos a poner el ganchito, vamos a pasar así y vamos a hacer una cadena y hacemos punto deslizado y ahí cortamos el hilo y escondemos y así quedaría, miren, ahora falta poner la perlita y así quedaría, miren, ahora falta poner la perlita, ahora falta poner la perlita, ahora falta